Ha sido un golpe muy duro para todos. Mila Chiménez quiso ser quien diese la noticia tanto a parte de sus compañeros como al público que cada tarde sintoniza Sálvame. Tengo cáncer de pulmón, explicó con la voz entrecortada. Al frente, Jorge Javier, íntimo de Mila y uno de sus grandes apoyos. Con fuerza y ese punto de ironía que siempre le caracteriza, hizo que todo fuese más sencillo para su amiga. No lo he aceptado todavía, explica horas después. Se trata de un revés difícil para el que nunca se está preparado. Jorge Javier tiene muy claro cuál va a ser su actitud a partir de ahora y después de conocer la enfermedad de su amiga y compañera Mila Chiménez. Lo que no quiero es caer en el punto del drama, explicaba en su última intervención en Sálvame. Para todos es un palo pero la que está mal es ella. Sereno y fuerte, el presentador se enfrenta también a los meses que están por venir al lado de Mila. Es una lucha y hay que enfrentarla, no queda otra, ha asegurado. Llega una edad en que la vida es irte a la cama sin que te den un mala noticia, continuaba Jorge Javier. En un año he tenido tres casos como el de Mila, te tienes que acostumbrar y lucharlo. El presentador reconoce que desde que sufrió el ictus todo su planteamiento ha cambiado. Echando la vista atrás en la salud de Mila es el problema más grave que ha tenido. Le ha tocado a los 68 años, es una mujer muy afortunada. Un consejo para Mila Tiene que recrearse en lo positivo y en las cosas buenas que ha tenido a lo larga de su vida para encarar esa lucha, ha querido lanzarle Jorge Javier desde Plato. Entiendo perfectamente el miedo y la angustia que puede tener. Yo creo mucho en los médicos, en estos casos te tienes que dejar llevar por ellos y está en buenas manos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.